Muy buenos días, somos suscriptores de YouTube, como ustedes pueden ver, ha caído, digo, no ha caído, al contrario, depende cómo tú veas la criptomoneda, depende cómo tú la veas, pero evidentemente está subiendo 3.145, yo vendí ayer en los 2.900, 200 dólares por, son mil dólares, ahora mismo, si yo no hubiese vendido, estuviera ganando mil dólares más, ahora yo veo a muchos detractores por ahí que me quieren tirar, me quieren atacar, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo porque una yo vendí ganando, ok, yo no me puedo enfocar en los mil dólares que dejé de ganar, que no lo perdí, ojo, yo no perdí dinero, perder es que tú compres arriba y vendas abajo, tú no puedes perder si tú estás vendiendo, yo tengo mi teoría y en base a esa teoría yo tengo mi plan, ¿me entiendes? Yo sé que muchos de mis distractores van a querer atacarme porque dejé de perder mil dólares, pero yo me gané como cinco mil dólares, porque vamos a ver, yo compré el Ethereum, mi promedio, mi promedio estaba en los dos mil dólares, porque yo llegué a comprar Ethereum en todos los precios, si tú te fijas aquí, vamos a abrir la calculadora, aquí, yo tenía lo que me quedaba en eran cinco Ethereum por dos mil dólares, coño, son diez mil dólares por cinco, ¿verdad? Diez mil dólares, qué bruto, y lo vendí en dos mil novecientos, entonces cinco por dos mil novecientos, es una diferencia de unos cuatro mil quinientos dólares, yo, ¿por qué tengo que sentirme mal? No, 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 yo al contrario, yo aseguré porque todavía, todavía no se ha pasado la ley, todavía no ha entrado lo que tiene que entrar, que vendí rápido, que vendí temprano, rápido, sí, eso, eso se puede argumentar, pero como dice Chicotec, no es como que el botón de comprar desapareció, yo ahora puedo comprar y volver a entrar, normal, yo no me voy a volver loco, yo estoy tranquilo, yo voy a esperar todavía que hay que venga una bajadita, yo voy a esperar que la noticia explote, no perdiste dinero, perdiste tu, pero perdiste tu posición, pero qué importa la posición, señores, el dinero yo lo tengo ya aquí en el bolsillo, ¿tú me entiendes? Muchos dicen, no, que perdiste tu posición a mil setecientos, porque hay mucho por ahí que le gusta, a ver, ay mira, yo lo compré a mil setecientos y mira cuánto estoy ganando, y se llenan con eso, ¿tú entiendes? Como de que no, que mira, estoy, estoy ganando, lo compré a mil setecientos, ya yo gané, ya yo lo gané, ese dinero nadie me lo va a quitar, o sea, el Ethereum que yo compré a mil setecientos y lo vendí en dos mil novecientos, ya ese dinero yo me lo gané, yo necesito que la aplicación me lo esté recordando. Ahora, yo puedo comprar ahora entre mil ciento cuarenta y tres, y quedame ahí, porque hay mucha gente que está diciendo, oye, oye, oye el argumento que está diciendo un par de gente por ahí, Marciano, perdiste, porque el Ethereum va a llegar a diez mil dólares. Mi niño, si yo agarro ahora, y yo compro, yo puedo entrar cuando yo quiera, yo puedo entrar, porque no es como que el botón, Piensen en esto, ¿verdad? Piensen en esto, no es como que el botón de Ethereum, de comprar Ethereum se desapareció. Si yo en verdad creo que va a llegar a diez mil dólares, yo puedo agarrar y meterle los veinte mil dólares a Ethereum ahora mismo. Yo lo puedo hacer, porque no es como que el botón se desapareció, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora, ¿qué pasa? Que yo voy de acuerdo a mi plan todavía. Todavía la cosa no ha explotado como, como yo esperaba. Ok, todavía mañana martes es cuando se va a discutir otra vez. Ahora, yo he estado leyendo un poquito, el peo se va a discutir en el Congreso. En el Senado se ve qué va a pasar. Ok, lo único que nos falta a nosotros es el Congreso. En el Senado ya esa batalla está perdida en la criptomoneda. Ahora hay que ver qué va a pasar en el Congreso. Pero recuerden que lo que yo ando detrás no es lo que pasa en el Congreso. No es lo que pasa en el Senado, es lo que la gente piense que va a suceder. ¿Tú sabes por qué subió el Ethereum? ¿Ustedes saben por qué está subiendo? Vamos a ver. ¿Por qué está subiendo? ¿Qué ustedes creen? Con Dragonary yo estoy ganando lo que dejé de ganarme aquí. ¿Tú me estás entendiendo, Ramón? O sea, si yo vengo y compro, y compro la misma posición que yo tenía, con Dragonary yo tengo seis mil y pico de Dragonary Coin. ¿Ustedes saben cuánto Dragonary yo tengo? Una parte la compré creo como que a 10 centavos y otra la compré a un centavo. Y esto no es todo. Yo tengo más que todavía no me lo han dado en Dragonary. Seis mil ochocientos setenta y seis por punto treinta y cinco. Dos mil cuatrocientos. ¿Y cuánto yo puse? Más o menos. Yo puse poquito. Pero yo voy a seguir de acuerdo a mi plan. Yo voy a estar obviamente atento. Mañana será el gran día. Mañana es que se va a debatir en el Senado. Y ese va a ser mi plan de acuerdo a eso. Marciano, pero Ethereum va a llegar a diez mil dólares. Yo sé que va a llegar a diez mil dólares. Pero él no va a llegar a diez mil dólares directos. O sea, él va a tener caída, él va a tener caída, él va a tener caída durante el tiempo. Así que yo, ese va a ser mi plan. Tranquilo, esperar un momento de entrada sin desesperación. Así tranquilo. Total, no fue que yo salí por completo de las criptomonedas. ¿Ok? Yo les dije ayer, yo vendí todo mi Ethereum. Eso sí, pero yo tengo BNB. Yo tengo todas las otras monedas que van subiendo. Yo tengo BNB. Yo tengo el Cardano que lo compra a treinta y un centavos. Yo tengo el Dogecoin. Yo tengo y yo tengo Chiba. De la que yo, de la que tengo grandes posiciones. ¿A qué hora es la reunión del Senado? No sé a qué hora es, pero yo sé que mañana. Vamos a ver qué han dicho. Qué es lo nuevo que se ha dicho. Republicanos llaman a que se arregle de Reckless Cryptocurrency Tax Infrastructure Bill. O sea, que se arregle el desastre. Los republicanos piden corregir el impuesto de las criptomonedas imprudente en el proyecto de ley de infraestructura. Ese proyecto, según lo que me dicen, el proyecto ya va a pasar en el Senado. Ya el proyecto va a pasar en el Senado. Tendencias. Don't kill the crypto. ¿Cómo advierte Ted Cruz sobre las disposiciones peligrosas en el proyecto de ley de infraestructura? Ahora, ¿qué pasa? Que la que está impulsando esto, mírenla aquí, esta genio de mujer, que la queremos mucho. El que haya vendido no está mal. Está mal que tú hayas creaste un pánico sin que la ley sea aprobada. ¿Fui yo que creé el pánico? ¿Fui yo que creé el pánico? ¿Qué ustedes dicen? O yo leí lo que se está hablando en el Senado. Bueno, entonces si usted cayó en el pánico, no me haga caso para la próxima vez. Entonces, yo vi aquí la noticia y yo hice mi plan estratégico que pronto voy a entrar para adentro. Pero está bien, si ustedes creen que yo creé el pánico, está bien. Lo malo es que yo voy a seguir haciendo noticias. Así que yo voy a seguir. Yo no le voy a dar mente a mi estilo y a mi noticia. Yo voy a seguir dándole. Nada, mi gente, ese va a ser el plan realmente. Ese va a ser el plan que yo voy a hacer. Yo voy a esperar un punto a que baje. Si yo veo que ya pasa un precio, que yo digo ya no va a volver a ese punto que yo quiero, que estoy viendo por ahí 2.400, 2.900. Si llega 2.900, yo no voy a salir como loco a comprar. Yo me voy a quedar calmado. Eso es lo que yo voy a hacer. Si usted cree que es pánico o lo que usted cree que sea, es usted el dueño de su dinero. Usted es el que decide lo que usted va a hacer. Yo voy a esperar, como yo le dije, si se mete a los 2.500, yo voy a esperar. Tranquilo, eso es lo que yo voy a hacer. Ok, eso es lo que yo voy a hacer. Usted no tiene que hacer lo mismo que yo haga. No tiene que hacer lo mismo que yo haga. Ayer en el video yo le expliqué que este canal es para yo compartir mi experiencia con las criptomonedas. No que estoy tratando de convencer a nadie. Ah, no, de que compra, de que vende. No, no, no. Yo expliqué mi sentido. Si usted le pareció que tenía razón, usted actuó sobre eso. ¿Te arrepientes de haber comprado, de haber vendido? Obviamente no. Yo estoy todavía siguiendo mi plan. ¿Me entiende? Si sube a 3.500, yo puedo comprar otra vez a 3.500. Porque yo estoy esperando para que suba a 4.000 dólares. Al final del día yo no estoy perdiendo dinero. Perder dinero es cuando tú compras alto y vendes bajito. Tú no puedes perder dinero si tú vendiste alto y subes más alto. Y tú quieres comprar otra vez para montarte otra vez para que sigas subiendo. Tú no estás perdiendo dinero. Si vamos a eso, todos perdimos dinero cuando no entramos en Bitcoin, cuando estaba a un dólar. Yo voy a esperar mi momento tranquilo, de acuerdo a mi plan, para ver cuándo voy a entrar otra vez. Ahora, yo voy a avisar en Twitter cuando yo vaya a entrar. Oye, voy a entrar, le voy a avisar en Twitter. Así que si me siguen en Twitter, le voy a decir. Yo siempre se lo digo y se lo dije en el video de ayer. Todo lo que usted compre o deje de comprar o venda es su responsabilidad. Por eso es lo mismo que yo digo con Elon Musk. Ah, no, que él maneja el mercado. Es la gente que se deja manejar. Usted tiene que ver la cosa y tomar su decisión. Bueno, mi gente, eso es todo por este video. Si me gusta todo mi siempre, un momento arriba. Marciano Finanzas, cierra sección.